Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar nuevamente como cada lunes en Pulso Político, el programa de política de contingencia de nuestro canal. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que fue la cuenta pública, principalmente en materia de seguridad. En la derecha dicen, no hubo mayores anuncios, prácticamente el presidente no habló de seguridad. Sin embargo, examinando el discurso, sí hay algunas cuestiones que se trataron, que competen a la macrozona sur, a la región de la Araucanía, a la provincia de Arauco y de Ubío, y que no tienen que ver netamente con el conflicto duro en sí, todo en materia de seguridad, ya de persecución de delitos, sino que también van en la línea de lo que ha anunciado el gobierno, de ayuda social para estas regiones, la compra de tierras, los parlamentos y otro tipo de instancias para buscar lo que el Ejecutivo pretende, que es avanzar en este conflicto histórico por dos cuerdas. Primero, en el ámbito de la seguridad, garantizando la seguridad a todos los pobladores de la macrozona sur, no solamente a los que son pertenecientes a las comunidades mapuche o pehuenche en Alto Bío Bío, sino que a toda la población para que se sienta una seguridad. Y por otro lado, ir respondiendo a las demandas históricas de los pueblos originarios. Vamos a hacer la bajada local que dejó la cuenta pública en materia de seguridad con el delegado presidencial de Arauco, quien está con nosotros acá en el estudio, don Humberto Toro. Humberto, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Francisco? Un agrado estar conversando contigo aquí en nuestra televisión de la Universidad de Concepción. Y a través de Zoom saludamos a la diputada de la ADC, Joana Pérez. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo está, Francisco? Un saludo. Y también a Humberto, que está ahí, especialmente a quienes nos ven por el pantalla. Gracias nuevamente a ambos. Y comencemos de inmediato. Haber delegado la cuenta pública en materia de seguridad. En la derecha dicen, no se tocó este tema, no se le dio importancia. ¿Cómo lo ve usted? La verdad que eso es una falacia, porque es cosa de escuchar lo que fue el discurso del presidente y en materia de seguridad es donde más se refirió respecto, digamos, a que en democracia y en un Estado de Derecho las personas tienen que vivir seguras, tienen que vivir tranquilas, que queremos construir un país de todos. Y además, dice, esto es un tema que tenemos que construir entre todas y todos en Chile. Todas las fuerzas políticas, toda la comunidad, todas las organizaciones, toda la ciudadanía. Porque efectivamente tenemos que construir un país donde vivamos tranquilos, nos desarrollemos, convivamos y las diferencias se establecerán en los caminos correctos de la democracia, digamos. Y por lo tanto, la violencia no cabe en este sentido. Y además fue muy duro con respecto a la violencia que ocurre en distintas ciudades del país que está vinculada o no a los asaltos, robos, violencia, digamos, en Santiago. También lo hemos tenido en Concepción, etc. Y obviamente en la provincia de Oroco, cada uno con características distintas, pero violencia al fin. Y el presidente ha sido, no solamente en su discurso, sino que posteriormente en todas las consultas que se le ha hecho, ha manifestado explícitamente que la seguridad pública es una garantía que los ciudadanos chilenos tienen que tener. Ahora hay quienes piden que el gobierno priorice la seguridad pública. Pero yo le pregunto a usted, ¿el gobierno en qué lugar de las prioridades coloca el tema de la seguridad o de la inseguridad, como se lea? Está dentro de los primeros lugares. Si tú observas que el presidente dice, no se puede construir democracia, no se puede dar estabilidad a un país, si efectivamente no, la delincuencia y la violencia se transforman, digamos, en el quehacer cotidiano de un país. Y eso no es posible. Y por lo tanto ha sido enfático, claro, explícitamente señalado. Y está dentro de las políticas del presidente. Lo ha manifestado el presidente, lo ha señalado la ministra de Interior, lo ha manifestado el subsecretario. Y en la región lo ha manifestado también expresamente nuestra delegada regional muy fuerte y muy claramente. Daniela Dresen ha sido muy enfática respecto a que el tema de la violencia es una prioridad también en la región. ¿Cómo vio la cuenta pública en materia de seguridad, diputada Joana Pérez? Bueno, yo creo que efectivamente el presidente en dos horas quince de cuenta pública fue una cuenta muy contundente en el tiempo, en su voluntad. Pero lamentablemente nosotros queremos acciones también en el territorio, queremos ver un equipo cohesionado, sin errores no forzados, queremos ver un equipo instalado. Y Humberto sabe que la Araucanía y especialmente el Arauco no ha sido fácil. El gobierno no se ha instalado en la provincia de Arauco. La gobernación está con muy pocas posibilidades de reactivar lo que teníamos en servicios públicos. Entonces, cuando el presidente plantea materias, primero en materia de seguridad hay que dar respaldo a la institución. Y yo me alegro que hoy día el gobierno esté cambiando el discurso y esté dando ese respaldo, más allá del estado de excepción acotada que tenemos en la provincia. Me gustaría tener un estado que se haga cargo de los problemas no solo de seguridad, sino multisectorial, que es donde el gobierno de Piñera también abandonó. Por lo tanto, creo que el discurso está muy bien, pero una cosa también es contar con los equipos y los apoyos de la coalición del presidente en los proyectos de ley, como era el proyecto de infraestructura crítica y otros. Entonces, y más allá de eso veo muchos anuncios, pocos recursos, porque con 3.000 millones de pesos en materia de inversión para hacernos cargo de algunas otras materias específicas, que se requieren inteligencia, que se requiere hacernos cargo de material complejo, pesado, tecnología. La verdad es que no lo veo tan fácil. Entonces, los gobiernos regionales y el gobernador Díaz ha hecho gran esfuerzo desde el gobierno regional con consejeros y consejeras para financiar en materia de seguridad. Pero creo que el gobierno todavía no logra dimensionar bien lo que sucede en nuestra provincia de Arauco, en los déficits, en los rezagos que tenemos. Y espero que así sea. Hacemos esfuerzo día a día junto a las comunidades mapuches para transmitir a aquellos gobiernos. Sí, pero usted, ¿qué esperaría del gobierno cuando habla de llevar las palabras a la acción? ¿Qué cuestiones concretas cree usted que se necesitan? Sí, mira, yo creo que en esto no basta tener sentado solo al Ejecutivo, al Poder Legislativo y a las policías. También tenemos que tener al Poder Judicial. La Defensoría para levantar pruebas, perdón, el Ministerio Público. También necesitan más recursos, necesitan una forma distinta de estar en el territorio. Porque de nada sirve que se hagan operativos de la pedido, carabineros y finalmente las personas salgan libres. Entonces, esto es un todo. Entonces, hay mayor coordinación que hacer entre las policías y, por cierto, quienes son el mandante en este caso, o quien levanta las pruebas del Poder Judicial también, para una justicia que no llega, que la gente siente que no llega. Y, por otro lado, un trabajo multisectorial. Hay un trabajo de tierras que no ha llegado. Hay un trabajo de diálogo. Hay un trabajo de fomento productivo, de reactivación económica, de turismo, de comercio, que no está presente. No lo vemos. A más allá de las voluntades. Sabemos que hay un tema de seguridad que es muy necesario, pero eso no basta y necesitamos un trabajo articulado, completo. Y que las policías también tengan el respaldo. Yo creo que eso es que puedan actuar también con cierto nivel de apoyo político. Hay que darle tiempo al gobierno en ese sentido, Humberto Toro, porque hay un plan que se llama Buen Vivir. Está lo de la compra de tierras. Tenemos el estado de excepción acotado, pero están estas críticas de la ADC y de otros sectores de la derecha. Bueno, primero también saludar a la diputada Ayala Pérez, con la cual hemos trabajado juntos en muchas materias, en otras oportunidades. Por lo tanto, tenemos una muy buena relación y estamos trabajando ya también juntos en algunos temas en la provincia. Hemos estado en los temas de vivienda, etcétera. Así que seguramente vamos a seguir trabajando por la relación profunda, el compromiso que ella tiene también con la zona. Ahora, efectivamente, primero señalar de cómo encontró uno el territorio, porque uno tiene que decir por dónde parto en función de las cosas que tú tienes presentes en el momento. Y la verdad es que, para decirlo muy francamente, yo llegué a la delegación y me encontré con una provincia absolutamente desestructurada desde el punto de vista económico. Nosotros hemos terminado en el 2018 con la provincia de mayor auge turístico. Se había establecido en el mundo agrario el concepto de las compras públicas, que garantizaba que el mundo agrícola tuviera una economía en la cual el Estado le podía comprar y, por lo tanto, eso permitía que el valor o los precios de sus productos eran mucho mejores desde la lógica no antigua, que era depender exclusivamente, no de los intermediarios. Desde el punto de vista del desarrollo pesquero, trabajamos mucho en lo que fue la creación de las cooperativas e incorporar valor agregado. Cuando uno mira la provincia de Arauco, se estructuró la economía local, está en quiebra, está derrumbándose. Y, por lo tanto, hay un dato que en cuatro años no se hizo nada. Pero cuando uno revisa la inversión pública desde el punto de vista de mejoramiento camino, compra de tierra, desarrollo del agua, digamos, para la escasez de aire que tenemos en el sector, etc., todas las demás también están en decadencia, es decir, hubo un desastre en la provincia de Arauco. Y, por lo tanto, cuando tú te encuentras con un desastre, tienes que empezar a aplicar medidas para el desastre, no solo además de las políticas que tú traes para implementar, sino que te encuentras con un desastre. Pero, además de eso, te encuentras con el desastre de la violencia, ¿no? Que la violencia y la delincuencia que se llegó a tomarse el territorio. O sea, fueron cuatro años perdidos. A mi juicio, cuatro años lamentablemente perdidos, ¿no? Y, por lo tanto, hay que partir casi de cero de lo que culminó el 2018, volver a tomar... Entonces, ¿ese trabajo requiere tiempo? ¿Hacia allá va? Requiere rearticulación, requiere un cierto tiempo, requiere rearticular. Y es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Solo para contarte, nosotros estamos nuevamente trabajando el tema de la constitución de las mesas territoriales de las comunidades mapuches. Solo como un ejemplo concreto. La semana pasada, en reunión que sostuvimos con las comunidades de Antiquina, del sector de Guape y del sector de Yeuyeo, producto de que en ese sector se están produciendo muchos robos, principalmente de las camionetas donde hay un grupo que asalta violentamente, dispara y quita las cosas con violencia. Bueno, se juntaron ese día en el SECOF, que habían precisamente hurtado, habían robado en la camioneta. El SECOF hizo que los funcionarios no querían ir a trabajar, no querían volver a los territorios a atender a los pacientes. Bueno, se reunieron las comunidades del sector en el SECOF, me invitaron para participar de esa reunión, estuvimos junto al alcalde, y allí nos dieron cuenta de la situación. Pero además de darnos cuenta de la situación, la decisión respecto, digamos, a enfrentar la delincuencia que está ocurriendo en su territorio, que está impidiendo que no pueda llegar a la frontera cuando tenemos problemas de electrificación, que no puedan llegar las empresas de redes porque no pueden instalarse, que no podemos llegar allá con los camiones aljíes para dotar de agua potable a las personas que le hacen necesidad, que no se puede llegar la salud para poder atender a los pacientes. Las comunidades se dieron cuenta de ese fenómeno y salieron al paso de... En esa reunión dijeron ya, basta, basta. Una cosa son nuestras reivindicaciones legítimas y otra es la delincuencia. En la noche, nos llegó después, en la madrugada del día siguiente, un comunicado a los loncos de la provincia de Arauco. Un comunicado potente, un comunicado profundo respecto, digamos, a la situación, señalando que no van a permitir que continúen los temas que estaban ocurriendo en el territorio. De eso se logró que se devolvieran dos camionetas, precisamente la camioneta del SECOF y una camioneta que pertenecía a una de las empresas de Arauco. O sea, con el diálogo se logró poner atajo a eso. Lo que ratifica lo que ha dicho el presidente, el diálogo, la conversación, la generación de confianza nuevamente, porque lo que ocurrió entonces es que las comunidades del sector, el territorio perdió confianza en el Estado, perdió confianza en el gobierno porque los abandonaron. Y por lo tanto, recuperar confianza es acompañar, dialogar y resolver. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Diputada, eso es factible, la búsqueda del diálogo. Ahora la pregunta es hasta qué punto, con quiénes. Y lo otro, el gobierno sigue diciendo de que encontraron paralizados ciertos servicios públicos, ciertas reparticiones, criticando al gobierno de Sebastián Piñera y pidiendo de una u otra manera a tiempo porque se están instalando. ¿Le parece razonable o es una excusa? Primero, efectivamente, yo constaté, fiscalicé y reclamé el abandono que teníamos en la zona de la provincia de Arauco. Ya el gobierno nombró a un encargado. Después, finalmente, los encargados nunca más volvieron a su trabajo y empezaron a desarticular y enviar los funcionarios a Concepción, me refiero a POSI, a CERCOTEC, a distintos servicios. Ya, eso es una realidad y se constata. Por eso no podemos hoy día retomar ese trabajo y espero que el gobierno del presidente Boris lo haga, pero con decisión también. Y por otro lado, efectivamente, yo creo que el gobierno necesita tiempo, pero el presidente no puede incurrir en un error de decir que el gobierno y lo da por superado la instalación, porque en la región del Bío Bío hay direcciones regionales del MOP y otras que no están instaladas. Ya, entonces, eso es desconocer lo que pasa en el país y los encargados que lo representan en el territorio tienen que también sincerarle al presidente que en la región del Bío Bío el gobierno del presidente Boris no se ha podido instalar. Y, por lo tanto, hay mucho que hacer. Ahora, yo estoy y creo que es necesario dialogar con quien busque dialogar, con quien quiera la paz, pero quienes en el fondo no quieran aquello y que en el fondo solo quieran impunidad, violencia, terrorismo, porque hay mucha gente que está sumida en el temor, que no puede transitar, que tiene miedo a salir después de las seis de la tarde, que tiene peajes constantes en el territorio. Esas personas difícilmente, si Humberto puede hacerlo con sus equipos, perfecto, pero quienes no crean en el poder del diálogo, de los acuerdos, de demostrar su cara y su rostro, creo que en ese contexto no se puede dialogar. Y tendrán que hacer otro trabajo desde la seguridad, desde brindar lo que le corresponde al gobierno, que fue electo, dar seguridad a las personas y mantener el orden público en la zona. Entonces, no podemos siempre decir, mire, la salida es el diálogo, cuando muchas personas no les interesa el diálogo. Por lo tanto, los que quieren el terrorismo, el narcotráfico, el robo de madera, la verdad es que si hay espacio para sincerar y separarse, lo que tiene que hacer el gobierno es aislar bien y decir, mire, estas personas, sean mapuches o no mapuches, porque no hay que estigmatizar, quieren el diálogo, y estos están con alto poder de fuego, tienen otros fines, no se puede dialogar con ellos, entonces no hay que ser ilusos tampoco. El gobierno ha dicho, Daniela Drenner, por ahí leí una entrevista, que los casos de violencia rural han bajado un 85%. En la jefatura de la defensa, un 12% atentados incendiarios. ¿Qué pasa, don Humberto? Dimos la clave, ¿sirve el estado de excepción? Quedémonos con los militares para siempre, ¿o no? A ver, lo que pasa es que a mi juicio se ha pretendido caricaturizar los dichos del presidente. El presidente nunca nos ha dicho que no se pueda instalar un estado de excepción, nunca. Lo que el presidente ha señalado, y además yo concuerdo plenamente a partir de la experiencia que tuve en la provincia de Arauco, de que es necesario incorporar otras herramientas y otros elementos en ese debate. No solo seguridad, prioridad de seguridad por cierto. Pero hablemos del estado de excepción y de los números, porque al parecer son favorables. Por eso digo que es muy importante porque se están, además, complementando otras cosas. En la medida en que lo que pasó ese día, por eso es muy importante ese ejemplo de lo que pasó en Antiquina y en Olomco, porque en la medida que la comunidad empezó a sentir que el estado llegó nuevamente, que el gobierno empieza a acompañar, a ser facilitador, a darle compañía, estamos aquí con ustedes porque tenemos que estar con la comunidad, en la medida que sienten de que el estado está presente con su gobierno allí, entonces empieza a adquirir confianzas. Y luego que adquiere confianza, adquiere audacia, para enfrentar juntos el problema, no, de la violencia en la provincia de Arauco. Entonces empiezan a decir, es posible aquí resolver el problema de la compra de tierras, que además el presidente lo plantea con una compra de tierras con dignidad, que es harto diferente a lo que se hacía comúnmente, que es compra de tierra con, ¿no es cierto?, acompañado de electrificación, camino y agua potable, cosa importante. Entonces cuando las comunidades empiezan a observar eso, empiezan a sentirse que tienen compañía del estado y empiezan a atreverse a hacer cosas más para enfrentar, ¿no es cierto?, esa violencia. Pero con estado de excepción. Pero si nadie dice lo contrario. Nadie dice que con estado de excepción. Pero su balance es positivo. Hablemos del estado de excepción acotado. Es que por eso te digo que el estado de excepción acotado, es que seguimos caricaturizando que el estado de excepción acotado está solo al hecho de que se están cuidando las rutas. O sea, esa es una parte del concepto que el presidente ha instalado. Una parte es darle seguridad a la ciudadanía, ¿no es cierto?, con las fuerzas armadas, en este caso los marinos que están en el territorio, asegurando las vías, asegurando las rutas, etc. Pero además de eso se están implementando otras cosas, porque no basta, no basta. No, si lo entendemos, sí. Y por tanto eso está generando una baja, por lo menos... O sea, un trabajo que se complementa. Ya, pero en esta herramienta constitucional, el estado de excepción, que generó reticencia, y el PC ha dicho, nosotros no apoyamos la militarización de la macrozona sur, y el PC es parte del gobierno. Pero si el estado de excepción está dando tan buenos resultados, ¿el gobierno, por lógica, lo tendría que renovar un par de periodos más, o eso se va analizando día tras día, semana tras semana? Eso se va analizando... O sea, por eso te digo, la presencia de fuerzas armadas en las rutas se va evaluando. Lo va evaluando el gobierno de acuerdo a lo que va sucediendo. Efectivamente, el ataque de la violencia, los ataques, ¿no es cierto?, de quema, etc. etc. El presidente lo ha dicho claramente. No nos va a temblar la mano para aplicar todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho y la democracia. ¿Pero por qué bajan los atentados con los militares? Es que te estoy diciendo... ¿Usted reconoce que hay una mayor sensación de seguridad? Siempre es importante establecer que la gente tiene que... Por eso es que la compañía percibe que hay compañía, de que están allí a su lado. A través de las fuerzas. En este caso, en el caso de los temas de los caminos, etc., etc., siente la compañía del Estado que le está dando seguridad para transitar por las rutas. Pero al mismo tiempo, las comunidades sienten de que también están teniendo seguridad y compañía en las otras materias. Ambas, ambas se estructuran de una tal manera virtuosa que permite que efectivamente vayamos superando la violencia y se vaya imponiendo la paz. Una por sí sola no sirve. Es un trabajo complementario. Una por sí sola no sirve. Diputada Joana Pérez, ¿cómo ve usted el Estado de excepción acotado? Que al parecer en números, en cifras, ha ayudado, pero sigue siendo acotado. Mientras que otros sectores piden que sea un Estado de excepción general. Así es. Mira, siempre yo he dicho y mantengo que estos estados de excepción son una sensación de seguridad. Y concuerdo con Humberto, que por sí solo no basta. Pero no nos olvidemos que recientemente, yo transito por las rutas y recientemente no he visto el despliegue. Yo he visto cercanos algunos peajes, pero si usted transita por todas las rutas, no está presente este Estado de excepción ni el personal. Yo diría que es casi como decretarlo, pero finalmente como no tienen el respaldo, no quieren generar conflicto y ningún tipo de enfrentamiento. Nadie lo quiere, pero este es un Estado de excepción. ¿Quiénes no tienen el respaldo? El comunero Catril, la embestida que sufrieron es justamente en una ruta, no es en una ruta intermedia, es una ruta que une la zona con la novena región. Y ahí no hay presencia policial ni no hay presencia de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que yo quiero señalar es que esto no basta y hay que estar fiscalizando. Espero que el gobierno pueda articular luego las otras estrategias conjuntas. Yo participé de un encuentro que convocó la delegada presidencial, Daniela Dresner, junto a todas las policías, pero lamentablemente solo llegó el senador Gastón Saavedra. Entonces uno dirá, bueno, ¿dónde están los parlamentarios y las parlamentarias del oficialismo? Porque en el fondo uno dirá, bueno, yo acudo, no soy de gobierno, tengo compromiso con mi región, con lo que está pasando en materia de seguridad, pero no van los parlamentarios de la coalición política del propio gobierno. Entonces, eso es preocupante. Y yo diría que las señales políticas son importantes, las estrategias conjuntas, y todavía no conocemos una estrategia implementada más allá del programa que se lanzó hace unos días atrás. El gobernador nos invitó a conocer el programa de él, ya un programa de articulación política, pero a nosotros no se nos ha invitado a nuestra región a conocer el programa y articulación que se da en nuestra zona del programa del gobierno para el diálogo y para la seguridad de manera integral. Volvemos de inmediato con ambos, vamos a una pausa y ya sigue Pulso Político en TVU. Hola, ¿cómo están todos y todos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo acá en la Comunidad del Contenido, como siempre, por las pantallas de TVU. El futuro de la especie humana, a largo plazo, está en el espacio. O sea, ojo, que es importante, tal como acabamos de ver, hay que cuidar nuestro planeta ahora, eso es urgente. Pero en el muy largo plazo, el futuro está en el espacio. Las barreras quizás pueden estar arriba o no, lo cierto es que independiente de que las barreras esté arriba, uno tiene que parar, mirar y escuchar. Hay un paso peatonal, un paso de vehículo. Conversamos con las personas, con los peatones, conversamos con los automovilistas, conversamos con la autoridad, con FESUR, para ver de quién principalmente es la responsabilidad. Y todos llegan a la conclusión que depende de nosotros, netamente. El tema es cómo se distribuye esa precipitación durante la noche, porque cuando hablamos de 24 milímetros, la mayor parte de esa precipitación la tuvimos entre horas aproximadamente. Sí. Desde las 4 de la mañana hasta las 7, aproximadamente. Entonces es una cantidad muy, muy grande de lluvia. Pensemos que un milímetro aproximadamente, un litro de agua caída en un metro cuadrado. Entonces cuando hablamos de 30 milímetros, son aproximadamente 30 litros por metro cuadrado. Nos vemos desde lunes a viernes a las 14 horas por las pantallas de TVU. Seguimos en Pulso Político. Al parecer, hemos tenido días tranquilos acá en la zona. Y uno lee las declaraciones o escuchas de Daniela Drenner, del delegado de Arauco, de las Fuerzas Armadas, que los atentados han bajado, los hechos de violencia rural. Pero, usted sabe que cuando hay mucha calma, es medio peligroso. Y pasa que muchas veces hay calma, pero se interrumpe esa calma con hechos muy graves. El asesinato de este comunero en Licanray, por ejemplo, el fin de semana, con versiones encontradas, y el vuelco, y de esto le quiero preguntar, Humberto Toro, el vuelco en el caso de Jordan Jempi, con esta orden de detener a dos infantes de Marina, en su momento se acusó cierta reticencia de la Armada para cumplir con ese procedimiento como autoridad. ¿Qué le parece este giro que está dando esta investigación? La investigación le corresponde al Ministerio Público, en este caso a las fiscalías, son ellos los que están haciendo la presentación, y le corresponde a ellos tener una opinión jurídica respecto al tema, no le corresponde a quienes estamos en la administración política. El gobierno ha dicho que nadie está sobre la ley. Por supuesto, nadie está sobre la ley, eso es un dogma de la democracia, del Estado de Derecho, pero las instituciones tienen que funcionar, y esta institución está funcionando, y allí en esa institución, y en esa tarea, corresponderá a los abogados y a los fiscales establecer las culpabilidades o la inocencia, y es un tema correspondiente al Ministerio Público. Ahora, en su momento, en el caso de Manuel Reulledo, se dijeron tantas cosas, hasta que apareció un video, donde el carro de la Armada, prácticamente se va encima del fallecido. Ahora han salido nuevas pruebas, videos, y donde se estaría descartando un enfrentamiento, con efectivos de la infantería de Marina. ¿El gobierno confía en las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta estos casos, donde se ha revertido de cierta manera lo que se comunicaba en un principio? El gobierno confía en la democracia y el Estado de Derecho, y cuando hay democracia y Estado de Derecho, y suceden algunas situaciones que pueden ser complejas, para eso están entonces las instituciones, para que puedan investigar la situación de esos hechos. Esa es la garantía de la democracia. En mi época, de los 80, yo era el presidente del Comando Regional de Trabajadores, y me tocó encabezar las grandes movilizaciones hasta el año 88, cuando terminamos con el plebiscito. En esa oportunidad, el Estado de Derecho y la democracia no existían, y por lo tanto, ninguno de nosotros tenía el derecho, ni la posibilidad siquiera de defenderse, o declarar su inocencia. Y éramos culpables inmediatamente, y detenidos, y torturados. En el Estado de Derecho y la democracia, ocurre esta virtud, ¿no es cierto?, importante, de que existe un Ministerio Público, que hace las investigaciones, en la cual, todas las partes tienen el derecho a defenderse, a declarar, digamos, y a entregar las herramientas para su inocencia, y en ese camino estamos, y es el camino que hay que respetar. ¿No tiene antecedentes de esta supuesta demora de la Armada en entregar a estos marinos? No, tengo antecedentes sobre eso, no me corresponde. A pesar de que es de la delegación de Concepción, pero el hecho ocurrió en Cañete. Sí, pero no me corresponde a mí, por eso te digo que la democracia funcione, las instituciones del Estado funcionen, y esperemos que esas instituciones del Estado que están funcionando, determine exactamente qué fue lo que sucedió, y por lo tanto, allí se determinará exactamente, ¿no es cierto?, cómo operar la justicia, respecto a un caso o a otra situación. ¿El diálogo es fluido con la defensa nacional? Absolutamente fluido, en el caso de la provincia de Arauco, yo no tengo ningún problema con la Armada, al contrario, nos reunimos permanentemente, yo todos los días martes me reúno con las policías, en una reunión policial, digamos, en Leu, y ahí llega también la Armada, y hasta el momento todo fluido desde el punto de vista de la información que nos estamos dando para preservar el tema, ¿no?, de la paz en la provincia de Arauco, y perseguir los delitos que sí que nos interesan, especialmente un delito, que es el robo de la madera. ¿Qué le pareció la salida de Jorge Parga? Tampoco procede que yo tenga una opinión al respecto, digamos, esas son decisiones que están en otro... Facultad del presidente. Ese es un tema que se resuelve en otro estamento del Estado, en el cual yo no tengo... Sí, pero el gobierno ha dicho que ellos siguen una línea de protección de los derechos humanos, de siempre ir en defensa de... Lo dijeron, son declaraciones públicas. No, sí, por supuesto, lo que... La decisión que tomó el presidente tiene que haber sido analizada en profundidad, y si la decisión que tomó debe ser una decisión incorrecta. Diputada Joana Pérez, tenemos este caso con los infantes de Marina, ahora sectores de la Armada, o del círculo, no lo dicen públicamente, pero cuando pasan estas cosas sienten que no hay apoyo del gobierno, pese a que estamos hablando de la muerte de una persona, yo sé que es difícil tomar una postura, pero ¿qué le parece a usted estos vuelcos judiciales que se dan y que involucran a fuerzas que hoy están en el estado de excepción? Primero señalar que nosotros no podemos tolerar ninguna muerte, ya sea civil, sea militar, sea mapuche, no mapuche, no podemos tolerar. Tenemos que hacer todos los esfuerzos como Estado y distintos poderes, yo hablo desde el poder legislativo, para que esto no ocurra y condenar todo tipo de violencia. Y si hay situaciones como lamentablemente la que ocurrió en situación como Catrillanca, que lamentablemente como la operación Huracán y otros, nosotros no podemos permitir aquello y cualquiera sea el gobierno de turno tiene que abordarlo, enfrentarlo de la mejor manera. Y no se ha hecho de la mejor manera porque se ha prometido mejoras, modernización y hemos sido lentos como Estado. Y más allá de lo que acontece en este caso, en este último caso que se está investigando, creo que más allá de todo, hay que tomar definiciones también de la relación de nuestras policías, de la forma como se relacionan, hemos hablado y se han mejorado protocolos. Yo desde el Congreso también he trabajado en eso, pero creo que aún sigue siendo insuficiente. Y para que todos confiemos en la democracia y en nuestras instituciones, tenemos que respaldarles, fortalecerles. Yo no estoy de acuerdo con lo que se hizo con la Armada hace un tiempo atrás cuando se nombró, en este caso a un alto mando de Parga, y después se le quita el respaldo en nuestra zona cuando hay todo el espacio para chequear. Lo demás ya llega a ser negligencia por parte del gobierno porque en el fondo también en el mes de mayo previo al día donde las fuerzas navales en el fondo también celebran su mes, se sacó a un alto mando. Y creo que eso no le hace bien a las instituciones del país. Aquí hay muchas familias que son de nuestra zona que están sus hijos y están prestando servicio en las fuerzas armadas, en carabineros, gente humilde, trabajadora que también merece respeto y ellos también tienen que cumplir la ley. Todo. Aquí no hay, no hay distinción. Sí, se entiende el punto. Entonces fue un error político el haber confirmado a una autoridad y después sacarla. No se chequeó, no se vio con anticipación. Así es, yo creo que las autoridades de gobierno interior y quien sea que esté en el nombramiento tienen el deber de chequear a todas las autoridades y hemos visto que este gobierno no ha chequeado correctamente a las autoridades. Nosotros, nuestra delegación provincial hemos tenido tres nombres, mayas de las definiciones y es por salud uno debe tener certeza que el nombre porque es la imagen del gobierno y la institucionalidad. La gente eligió un gobierno para gobernar, y los errores no forzados han estado muy presentes en estos tres meses. Yo esperaría que podamos avanzar, que demos solución a la gente, yo estoy disponible con mi experiencia, con mi trabajo para ayudar, pero también el gobierno debe dejarse ayudar. Sí, por último y brevemente para cerrar el punto, ¿está conforme con el estado de excepción acotado o cree que hay que ampliarlo? Yo creo que hay que ampliarlo, pero hay que tomar también otras acciones en conjunto, ya lo dije, un trabajo multisectorial, un trabajo de diálogo, como dice Humberto, con quienes quieran dialogar, el trabajo de fomento productivo, el tema de tierras, que fue muy negligente en el gobierno de Piñera, y hay que dialogar con todas las comunidades. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, hace poco fue al Congreso Santos Reinao y un grupo de comuneros, personas que están dialogando con empresas en el territorio y que tienen una posible solución, que probablemente vamos a necesitar muchas soluciones, pero el gobierno no les recibió, yo espero que Manuel Gonzalo, el subsecretario, les reciba, porque son de la zona, porque todos nos conocemos y porque además, más allá de cómo les tilden en el territorio, lo que se necesita es avanzar y nadie tiene aquí la solución mágica y todas las alternativas ayuden, así que yo espero que también el gobierno no discrimine a las comunidades y pueda escuchar a todos y todas. Humberto, le quiero dar minutos para hablar no de la seguridad, sino de lo que mencionó en algunos comentarios, la compra de tierras, está el plan Buen Vivir, cómo se van a canalizar esas inversiones, los plazos, y si es algo nuevo a lo que vimos antes, por ejemplo, se diferencia a lo que hacía Alfredo Moreno en los parlamentos, porque también se habla de los parlamentos que en tiempos, siglos pasados era el camino para, ¿cómo lo van a implementar? Bueno, el presidente ha sido claro, la ministra interior igual y lo que estamos haciendo efectivamente es reponer lo que son las mesas territoriales, que tuvieron un éxito en su momento. ¿Cuándo existieron? Existieron primero con el gobierno de Ricardo Lago que se llamó Orígenes, cuando se generó la primera acción de manera participativa, construir lo que había que hacer en el territorio y posteriormente la presidenta Bachelet también se me enfrentó, yo estaba gobernado en esa oportunidad, se implementó las mesas territoriales que permitió efectivamente que sea de manera participativa donde las comunidades levantan sus demandas que están vinculadas al mejor vivir en este caso y luego de eso que levantan sus demandas los organismos públicos nos reunimos para contestar las demandas de los territorios a través de sus comunidades y luego lo que existía es una reunión que se hace entonces por territorio con las mesas territoriales y el estamento público para el proceso de respuesta y contrarrespuesta respecto a eso y luego cuando ya se finaliza no se termina de firmar un compromiso de ejecución presupuestaria en cada una de las instituciones del Estado por un periodo de cuatro años que es lo que este gobierno por lo tanto permite realizar convenios de programación entre las instituciones del Estado pero también permite firmar un compromiso en un momento eso se interrumpió no existió más en la provincia de Arauco las comunidades desaparecieron en su trabajo territorial no se vincularon más las mesas territoriales por eso yo te señalo que cuando uno deja espacios cuando abandona el territorio abandona las comunidades el Estado no hace compañía los gobiernos no siguen haciendo inversión pública en conjunto con las comunidades evidentemente que van dejando liderazgo a otros actores que se aprovechan del territorio se esconden en el territorio y se esconden en la causa mapuche intentando transparentar su verdadero propósito que es el ilícito y por lo tanto eso se está haciendo ahora trabajando de manera similares el presidente fue muy claro además señaló esto es lo que decía al comienzo la compra de tierra va acompañada de lo que es compra de tierra de manera digna porque antes nosotros comprábamos tierra pero no iba a acompañar eso me iba a preguntar ¿dónde está el plus de lo de ahora? exacto está el plus en el mejoramiento de camino en electrificación y agua integral no solo la media agua o la casa exactamente que resuelva los problemas de buen vivir no se trata solamente de la compra de tierra sino que se trata de buen vivir el presidente también señaló no reponer el tema la ley del ministerio de asunto de pueblo indígena que permita efectivamente allí darle mayor protagonismo a las decisiones porque va a ser importante eso además de eso se está con las víctimas de la violencia se está haciendo un proceso de reestructuración el presidente dice hay que reestructurar la ayuda respecto a la violencia ¿no es cierto? que han vivido las víctimas de la violencia y eso significa que se operativice de mejor manera porque hasta el momento está la voluntad está muy bien la intención pero los instrumentos que tiene el estado no están adecuados desde el punto de vista de facilitar de agilizar las ayudas que las personas que han vivido violencia fuerte en el caso de la provincia de Arauco rápidamente tengan respuestas concretas esa reestructuración me permitirá hacer algo importante por eso además en el marco de lo que era la zona de rezago la zona de rezago tenía un periodo de tiempo desde el punto de vista de su proceso ocho años pero nosotros que hemos dicho bueno pero solamente la zona de rezago funcionó cuatro años los cuatro años del gobierno de Piñera no funcionó la zona de rezago no funcionó no sé cómo no funcionó y por lo tanto estamos diciendo oye un indicador que a los años no sirve lo que tenemos que evaluar son los resultados que se han realizado y cuáles son los indicadores que se cumplieron y por eso se está viendo no es cierto que a partir de este periodo se pueda prolongar quizás por dos años más la zona de rezago en la provincia de Arauco porque eso facilita también el cauce de recursos tú puedes generar gulosa al interior de la zona de rezago establecer nuevos descriptores para evaluar los proyectos en la zona de rezago y te permite por lo tanto agilizar la distribución de los recursos la entrega de los recursos para que efectivamente llegue donde tengan que llegar y eso también es sumamente importante lo que el presidente ha manifestado es muy muy clave y da mucha esperanza de que efectivamente vamos por un camino muy seguro ¿cuándo va a dejar ese calificativo tan feo de zona de rezago Arauco diputada porque claramente antes del fenómeno de violencia rural Arauco se sentía abandonado hay un centralismo atroz dicen allá con Concepción por ejemplo si bueno hay que tener claro que el nombre no lo hace más feliz el gobierno de Piñera le puso zonas de oportunidades y dejó dejado este estado es que hay gente que se siente estigmatizada por estos calificativos pero sabes que Francisco hay que tener memoria mira yo en noviembre solicité por la pandemia por las dificultades de nuestra zona al gobierno de Piñera que pudiera extender esto porque esto no requiere de una ley requiere solamente es un espacio reglamentario que lo puede asumir la autoridad o sea ellos se negaron por escrito que no que no estaban en condiciones de poder mantener Arau lo pedimos luego asume el nuevo CORE la consejera Brenda Villeras que es del territorio con alto arraigo lo ha pedido con fuerza junto al gobernador Díaz conversaron con el presidente el presidente tiene una buena voluntad pero yo esperaba que fuera parte de los anuncios ya porque es una voluntad esto es un instrumento que creó el gobierno de Bachelet y que ha sido positivo porque permite mayor inversión más flexibilidad hay cosas que han funcionado otras que no las compras públicas no han funcionado Humberto o sea fue un anuncio pero no funcionaron entonces más allá de las una vez que tuvo la voluntad de todas en su minuto pero no no funcionó entonces lo que yo quiero señalar es que hay cosas que funcionan o no funcionan hemos tenido plan Arau pero un avance son oportunidades y esto se llama zona de convergencia el programa se puede cambiar de rezago oportunidades se puede cambiar lo importante es tener un instrumento especial y que nuestra zona todavía no da resultados y necesitamos seguir potenciando vivienda en salud este gobierno todavía no ha podido modificar los directores de los servicios de salud en alguna zona y en Arau tenemos déficit la gente no tiene resolutividad no tiene una buena atención tiene que solicitar atención en Purénilagua en su defecto en Concepción entonces tenemos brechas importantes y tenemos que hacernos cargos de aquí diputada 20 segundos la gira del presidente a Norteamérica a Canadá se justificaba o debió quedarse acá mire yo en las razones de estado no me voy a meter si creo que los equipos que quedan acá deben cumplir su rol el presidente tiene todo el derecho a hacer un trabajo si eso va en beneficio del país pero su equipo también debe cumplir y no se puede paralizar ninguna definición y decisión del país por la ministra Iskia Sitche me imagino a la cabeza gracias diputada por estar con nosotros gracias gracias a ustedes don Humberto Toro delegado presidencial de Arauco muchas gracias por venir a Pulso Político muchas gracias un saludo también para una despedida para nuestra diputada nos vemos el próximo lunes que estén muy bien buenas noches nos vemos el próximo lunes